Como podéis leer en el programa, lo que es la Orquesta Académica Metropolitana de Barcelona. Es un grupo multicultural, multicultural. Delante de ustedes tenéis de Francia, de Colombia, de Venezuela, de Rusia, del Brasil, de México, de Maldivia, de Andorra, de España, y digo España, por decir el centro, de Cataluña, que es una cultura diferente. Del País Vasco, que es otra cultura diferente, aunque esté dentro de España. Y de Ibiza, que aunque yo soy mallorquí, Ibiza también tiene una cultura identificante. Así que, delante de ustedes, esta orquesta multicultural. Hemos entendido un cirio porque el día 8 de febrero se celebró eclesialmente el primer día internacional en contra de la trata de personas. Entonces, no basta un día para tomar conciencia de este problema. Por esto yo, ante este grupo intercultural, os invito a que tengamos un pensamiento positivo en contra de la trata de personas. Y en estos momentos, sabéis que seguramente hay niños y mujeres que lo están pasando mal. En estos momentos, que nosotros estaremos escuchando una preciosa música, seguramente hay muchos niños que lloran, muchas mujeres que son maltratadas. Los que somos cristianos, estos días intensificamos nuestra pregaria para que se termine todo esto. Pero el mal anida en el corazón del hombre. Y hay que luchar mucho, hay que trabajar mucho, para que sea posible la paz y el entendimiento entre todos los pueblos de la tierra. Así pues, os pediré, ahora sí, un gran aplauso para estos que nos van a deleitar con su música y que disfrutemos de esta tarde de buena música. Muchas gracias. Aplausos.